¡Largaron el premio Regalo del Cielo! Trata de hacer la volantera rápidamente por el centro de la pista del 6. Emirate Baum saca la cabeza de ventaja sobre el 13 Esquinazo que va decididamente en busca la vanguardia. Empareja y pasa a comandar. Al tercer lugar viene corriendo por el centro de la pista del 10 Little Tiger. Más abierto viene corriendo el 12 Indio Electric. Quinta ubicación viene corriendo por el lado interna de la pista del 4 el de Sebi. Pasan la señal de los 1000 metros con lucha en la vena entera. Vuelve a comandar la carrera por el centro de la pista del 6 Emirate Baum. Saca ventaja sobre el número 13 Esquinazo. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista del 10 Little Tiger. Cuarta ubicación se viene arrimando por el centro de la pista del 10 Little Tiger. Más abierto el 12 Indio Electric. Ya está en el tiro derecho final. 600 metros para disco como puntero el 6 Emirate Baum. He tirado dos cuerpos de ventaja sobre el número 1 Esplendis Saber. A la tercera ubicación viene larga carga por el lado entre la pista del 2 Tabacano. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para disco del 6 en 6 el camino. Y va resueltamente en busca la vanguardia por el centro de la pista del 2 Tabacano. 150 metros para disco con lucha en la vanguardia. 6 pequeñas ventajas sobre el 2 que lo vienen parando en los tramos finales. Último 50 metros para disco. Pásame largo. Domina abierto el número 2 Tabacano con Juan Cruz Bisagra. Medio cuerpo de ventaja sobre el 6 Emirate Baum. Tercero a varios cuerpos en 1 Esplendis Saber. Y cruzaron el disco.